Este tipo llega a la carnicería y dice, ¿cuánto vale la cabeza de cerdo? ¿Qué cabeza de cerdo? La que está colgada ahí. No, señor, dice, es el espejo. Había un matrimonio que tenían mucha plata. Tenían seis hijos. Y bueno, se han divorciado, ellos tenían mucha plata, y se han divorciado y llegó un acuerdo que el que se quedaba con más plata se queda con los chicos. Y bueno, ahora los chicos están con el abogado. Este hombre también llega al médico, el doctor, después de revisarlo, le dice, ve amigo, voy a tener que operarlo. El doctor dice, yo le tengo terror a la operación, no habría cómo evitar. No, 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 dice, hay que operar. Sí o sí hay que operar. ¿Y cuesta mucho la operación? Y 500 mil pesos. Él dice, pero con esa plata me compro un auto cero kilómetro. Es lo que voy a hacer yo después de operarlo. Iba el tenedor, la cuchara y el cuchillo por la vereda. De pronto la cuchara se adelanta y el cuchillo le grita, cuchara, y no le contesta. Le vuelve a gritar, cuchara, no le contesta. Y le grita de nuevo, eh, cuchara, no le contesta. Y le dice el cuchillo, el tenedor, va, parece que no es cuchara. Eh, qué lindo, festival. Todos me aplaudían parado porque no había silla. No había silla y... Sale una de mis admiradoras y me dice, Capuchón, ¿me puede indicar la salida? ¿Qué salida? La de tus ojos porque me perdí en tu mirada, me dice. Eh, una vez llega una señora, me ha conocido ahí a la entrada nomás, y le dice a la otra, ahí va Capuchón, ahí va Capuchón. Ese Capuchón, sí él es. ¡Ay, de fiero que me sabe usted! Venía en el colectivo, lleno venía en el colectivo. Sube una señora, compra el boleto, y claro, nadie le daba la butaca. La señora indinada dice, se terminaron los caballeros, eh. Y un borracho que iba sentado ahí dice, no, señora, lo que se terminaron fueron los asientos. Más adelante sube otro hombre, compra el boleto, se va al medio, y ahí iba una señora sentada y en el asiento de la par llevaba un paquetito. Y este hombre distraídamente se quiere sentar, y le dice la señora, cuidado los huevos, cuidado los huevos. Y dice el hombre, señora, no me va a decir que en ese paquetito usted lleva huevos. No, dice, alfileres. No sé cómo ha venido a ustedes, pero lo único que sé es que no se va a ir como ha venido. Se va a ir lleno de gozo, de alegría, de todas las cosas lindas. Así que, usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí tiene la culpa de la cara que pone. Buenas noches. Gracias por los económicos aplausos. Él era changuito. Chiquitito era, tenía seis añitos él. Estaba por viajar con la madre. Le dice la madre, Moncho. Monchito, Monchito. Ven para acá. ¿Qué quieres, mami? Mira, dice, estamos por viajar en este colectivo, y vos tienes seis años, ¿qué no? Sí, mami. Bueno, cuando suba al colectivo, si el chofer te pregunta cuánto años tiene, vos decísle cinco. ¿Y por qué? No, porque si vos le dices que tienes seis, el chofer te va a cobrar el pasaje. Ah, bueno, bueno. Suben al colectivo, che. Paga el pasaje la señora y el chofer lo ve y le dice, hey, changuito, hey, carita de intendente. ¿Cuánto años tiene vos? No, dice, yo tengo cinco. Ajá. ¿Y cuándo va a cumplir los seis? Cuando me baje del colectivo. Bueno, vamos a empezar con, para distensionarnos, yo siempre presento esto, pero ya lo habrán escuchado con ese, santiagueño soy señor. Ya lo debo tener podrido con eso. Vamos a hacer un gatito, que seguramente ustedes lo han escuchado a través de un músico y que es de mi pueblo, Juan Carlos Carabajal, cuando le canta un tema para la madre. ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? Bueno, nosotros los santiagueños no decimos mami, mamá, madre, no. ¿Qué decimos nosotros? Mi mamá. Pero yo le he hecho para nosotros los tomadores. ¿Hay tomadores? Chango, hasta aquí llega el mal aliento, mira. Como perro que comió pañal. Bueno, gatito para las mamás. A ver, vamos, cucú y las palmas, ¿eh? ¿Cómo no voy a cantar este gatito a las mamás? Que me agarro los feriaos, también los fin de semana. Con los changos en quimilí, también con los de la banda. La mamá que yo me agarro no se la agarra cualquiera. Empiezo el viernes y termino los domingos hecho. ¿Cómo no voy a cantar si son tan lindas las mamás? Cuando te mamás te olvidas que debes o estás enfermo. No importa que seas pobre, tampoco si sos carnero. ¿Cómo no voy a cantar si son tan lindas las mamás? Sí, señor. La historia cuenta. San Martín cruzó los Andes, apoyó por sus jinetes. Pero la historia no cuenta. ¿Cómo le ha quedado el ojo este? Mi mamá me agarró teo tirándome con una caja. Porque me ha llagado atrás al horno, mete a hacerme el tonto. No ha de haber cosa más linda que mamarse los domingos. Una buena guitarra, comerás o tomar vino. Juntarse con los amigos y terminar hasta el piso. Las veces que yo me mamo ni me acuerdo dónde estoy. Me mamo tanto que a veces tampoco ni sé quién soy. ¿Cómo no voy a cantar si son tan lindas las mamás? Unos se ponen mimosos, otro les da por llorar. Algunos se vuelven macho, nada te importa. ¿Cómo no voy a cantar si son tan lindas las mamás? Resulta que estaba en la escuela un día, dice la maestra. Bueno, niño, mañana llega el director. Y espero que se porten bien. Porque si ustedes se portan mal, el director me va a correr de la escuela. ¿De acuerdo? No tiren papelito, no salten arriba a los bancos. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno. Ah, y les voy a decir otra cosa. Cuando esté el director, si alguien tiene ganas de ir al baño, no digan, señor director. Señora maestra, déme permiso, voy a ir al baño porque queda fiero. Ustedes me tienen que decir, señorito, déme permiso, voy a cortar una flor. Yo ya voy a saber para qué. ¿De acuerdo? Sí, señorito. Al otro día llega el director. Y el director era de la zona, ¿viste? De ahí, del otro pueblo, muy conocido era. Y bueno, sí, estaban conversando. Buenos días, niño, dice el director. Buenos días. Conversaba el director con la maestra. Verano. Sí, una mosca empieza a volar. Cruzaba por acá, por allá. Y la maestra le erraba chilos con los cuadernos. El director también. Se para Cunchi y le dice, señorita, ¿quiere que le saquen la mosca? Bueno, niño, dice, haga el favor. Viene Cunchi y Che con el dedito parado, el dedo largo. Viene y la apunta, la empezaba a buscar, la mosquita la buscaba hasta que se le ha llegado. Viene y la mosquita viene y se le asienta la punta, el dedo, ¿viste? Va Cunchi hasta la ventana, la lleva ahí. Y le pega una soplada. Afuera la mosca. Al rato seguían conversando. El director con la maestra, este ya era un tábano. Hace un moscaronche, venía por acá, por allá. Le cruzaba, le erraba. Le dice la maestra, niño, Cunchi. Haga el favor. Dice, ¿nos puede sacar la mosca? De allá viene Cunchi con el dedo parado. La empieza a buscar la mosquita. Viene la mosquita. Se le asienta ahí. La lleva hasta la ventana. Y le pega una soplada. Le dice el director, ¡qué magnífico! ¡Qué bárbaro! Dice. ¿Cómo puede hacer esas cosas? Y le dice, Cunchi, muy fácil, señor director. Ah, sí, sí. Usted se mete el dedo en el culo. Y se le va a sentar la mosca. Bueno. Y es lo que estaban conversando al director con la maestra. ¿Quién se para un changuito? Señorita, sí, niño, ¿qué quiere? Deme permiso. Dice, voy a cortar una flor. Vaya, niño. Eh, qué chico educado. No, todos son así. Vaya, vuelve el changuito al rato. ¿Quién se para? Cunchi. Señorita, sí, niño, ¿qué quiere? Deme permiso. Voy a cortar una flor. Vaya, niño. Se va a cunchi al rato. Vuelve cinto desprendido. Pantalón media anca. Señorita, dice. Sí, niño, ¿qué quiere? No tiene papel. ¿Para qué, niño? Dice, para que me limpie el florero. Bueno, es una de las historias. A mí me encantan las mujeres verlas conversar. Vos, como marido de una, sentate ahí y pones cinco mujeres más. Anda, metete. ¿Qué mierda te vas a meter? Si tienes repertorio para todo el día. ¿Cómo hablan? Le dan. Ya cuando no tienen de qué hablar, se cuerean entre ellas. Mirale, mirale el juanete de esa para las cabezas de enano. Mirale, mirale. Así son, divinas son. Y una de las cosas lindas que las mujeres son, diferente a nosotros. Nosotros, los hombres nos vemos después de mucho tiempo. Y cuando nos encontramos, en vez de decir, no, hermano, qué gusto verte hace tanto tiempo. No, ¿qué nos decimos? Mierda, que estás cagado, chango. No sé si va a pasar de fin de año. Y las mujeres no son así. No. Ellas son todo lo contrario. Ellas se ven después de muchos años ya, veteranas. Ellas mismas se hallan lindas. Ay, qué hermosa que está. ¿Cuándo vas a envejecer? Las arrubes con rodillas de elefante. Yo no sé de dónde sacan tanto para conversar. Bueno, ya que hablamos, ya que los changos, los hombres se han reído de las mujeres. Ahora, las mujeres se van a reír de los hombres. No de los hombres, de mí se van a reír. Ningún hombre se sienta aludido. Voy a hablar por mí. Dónde yo saco la conclusión. ¿Qué nos pasa a los hombres cuando llegamos a la tercera edad? 60 años, 61 años. Caso mío, ve, yo tengo 61 años. ¿Vos saben de qué? ¿Qué nos pasa cuando estamos solos? Acostados, qué sé yo, o solos. ¿Qué nos pasa a los hombres a esa edad? Nos agarra la nostalgia. Sí, te empiezas a acordar de tu época cuando eras chango. Y vos sabés que la vez pasada yo estaba en Santiago del Estero, en Quimilí, a la siesta, acostado. Posición habitual del santiagueño, acostado. Caía la nieve. Qué mierda, las calóricas. Santiago, mira, sopa con hielo tomamos. Sí, me agarra la nostalgia. Me empezaba a acordar de mis épocas cuando era chango. Y estaba en calzoncillo, yo, en a sleep. Y para acordar, mejor, ¿qué hago? Me levanto de la cama y me voy a buscar una foto que tenía en la cómoda. Y antes de llegar a la foto, tengo un espejo grande, así parado. Y me voy a buscar la foto. Y en calzoncillo. Si es de lo bien que estaba pasando, me miro. Mirar si hay que disparar de él. ¿Cómo queda? El chavilo. ¿Cómo queda? ¿Qué tal larga queda? Y otra de las cosas que nos pasa cuando llegamos a viejo, se nos acorta la vista. ¿Vos sabés que la vez pasada, agarro el diario y no veía las letritas del diario, me voy para el doctor. Llego allá para colmo a este doctor mal llevado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, me dice. ¿Qué ando buscando? No, le digo, vengo para que me haga unos lentes de aumento porque no veo las letritas del diario. Pasa y dice, siéntese ahí. Pasa y me siento yo. Y me pone un letrero con todo el abecedario. Me dice, ¿qué letra es esta? Miro yo y le digo, la H, doctor. No, 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 no. Esta me dice. Ya se empezó a enojar. Y la H. Ya se paró y tocaba la letra. Esta, po, bobo y mierda. Esta. Y la H, le digo. Agarra, se pone los lentes y mira y me dice, ajá, la H, viejito. ¿Ustedes alguna vez han metido la pata? Chau, qué fiero es meter la pata, ¿no? Y después no la puedes componer, ¿ha visto? La vez pasada venían dos changos, che, conversando. Al frente venía un viejo fiero, ¿ha visto? Mete el charro a los changos. Uno le dice, che, mira, mira, mira ese viejo fiero que viene ahí. Y la cara como perro buldo. El otro le dice, chango, le dice, ese es mi papi. Y este para componerla le dice, che, son caros esos perros, ¿no? Hola amigos, soy el Capuchón González. Los invito para que me sigan en YouTube. Por favor, les pido. Quiero que sean los primeros.